Peñarol, defensor Sporting. Corre Alfonso Treza. No pudo. Terminaba cayendo Treza. Tiene que sacar a Rentistas por intermedio de Gabriel. Un siglo. Ocampo, va Brian Ocampo. ¡Gol! ¡Gol! De Nacional el floridense Brian Ocampo. Y lo buscó. Y lo buscó en el primer tiempo. Lo consigue en el complemento. Disparo abajo. Contra el palo que lastima al arquero Corujo. Nacional empieza a liquidar el partido. Le gana 3 a 0 Rentistas. Ha sido la figura que ha tenido el partido. Rentistas le deja el mismo hueco que hace un rato a Monseilio. Monseilio no perdonó. Ocampo tampoco. Los dos le pegan bien. Acá Monseilio es el que la lleva. Duarte que ha corrido a todos el que marca. Pero esta vez no puede. Y tiempo, espacio, mide, piensa y remata. Y ejecuta muy bien. Tiene muy buena pegada. Ocampo que había tenido participación mayúscula en la ofensiva de Nacional. Quinto gol en la temporada para Nacional. El primero de Ocampo. Se sacó a Costa. Tresa. Tresa. La pelota que viene en medio para Duarte. Tresa. 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 Tresa.